Sí, seguimos aquí en zona 13, aguas, nada más fue, es que resulta que sí, sí, un día como hoy se murió Chicoche, pero un día como hoy nació Rigotovar, fíjate nada más, y si estamos en estas, pues este, semana de Pascua, yo sé que muchos de ustedes están de vacaciones, solo algunos trabajando, queremos los datos de ustedes porque se nos va el tiempo y luego cómo vamos a saber si, no sé, te pregunto Manuel y Y a Lolita, a ustedes les buscan, por ejemplo, cuando vas a emplear a alguien que tiene su negocio y que dice, sabes qué, ya tengo aquí su solicitud y está su fotografía, ¿podría yo? Digo, esto significa una inversión también, tú vas a invertir en un reporte de este tipo, no es muy caro, ¿verdad? No, no Ok, un reporte de este tipo Muy accesible para las empresas Perfecto, muy bien, este, para que nos pases el dato, ¿a dónde los podemos encontrar? Cicoperfilmancera, arroba Sí Gmail Gmail O en Facebook Cicoperfilmancera Perfecto, ahorita lo vamos a compartir en el Facebook de Claudia Caballero para que le pongan like y ahí voy a dar sus teléfonos, ponemos toda la cosa de ustedes para aprovechar en el tiempo que tenemos a que Lolita comparta algunas de las ideas para, sí, y tenemos un libro además de regalo que no creo que se me lo voy a llevar yo, ¿eh? Aquí tengo aquí los participantes, ¿eh? La foto de Luis, bueno, es un... no sé si ya lo pasamos No, 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 adelante Luis, práctico, se le ve algo de tristeza, muy trabajador y tenas Sandra, buena para los números, observadora, trabajadora, cuidadosa con el dinero y tiene mucha capacidad verbal, esta chica es muy joven, ojalá que en estas dos cualidades puede tener un gran talento en su vida Carlos, trabajador, frente lógico-matemática, bueno, en la cocina debe ser, cocina fina, digamos, tipo creativa, le ha de gustar el ajedrez, muy bueno también en su capacidad verbal Flor, intuitiva, creativa, trabajadora, sensible, tenaz Bueno, yo creo que tenemos un libro muy lindo, ¿no? Y estoy viendo el psicoperfil Mancera y aquí es en donde también pones, este, pues los rostros, como por ejemplo estoy viendo el psicoperfil de Jorge Mario Bergoglio, ¿sí? Ah, sí, el papa Y este, pusiste el psicoperfil de este señor, este, el peje Sí Sí, también ahí, entonces, bueno, la verdad es que sí, muy fácil que lo puedan encontrar por supuesto ahí y en el Facebook hacer contacto con nuestros invitados Lolita, algún teléfono que tú tengas también para hacer una cita contigo El 3610-1492 y bueno, para mí los rostros, las fotos son una herramienta de trabajo para mí, la verdad, para mí es muy fácil identificar cosas Dijiste algo de Claudia, de Claudia, que ella preguntó de si se opera en alguna parte de la cara porque quiere operarse su nariz Sí, mira, si la persona se siente bien en su rostro, su autoestima también sube Si alguien se siente mal con alguna parte de su cuerpo y se opera, pues probablemente la autoestima cambie Hay veces que yo creo que, pues si te hace sentir bien, pues adelante Porque sí cambia, ¿eh? Sí cambia, la percepción que tienes de ti misma cambia también en tu interno Tenemos aquí que escapó, pero si nos sigue escuchando, tenemos la foto de un hombre muy guapo que se fue de los controles Cediéndole el espacio a otro hombre muy guapo del que ya dijeron que era impulsivo y ojalá que no me lo encuentre yo en el tráfico Pero este es Omar, Omar Machain Muy creativo, es un chico muy, muy creativo, él también le debe gustar la cocina Debe ser bueno para el ajedrez, muy trabajador Y bueno, él también, bueno, pues aquí tenemos mucha gente que tiene capacidad verbal Pues es el ambiente, ¿no? La comunicación Que bueno, este NAS, es un chico muy entregado, muy trabajador Pues tienen un buen equipo aquí O sea que si tú te vas a un bufet de abogados Porque ahorita decías, bueno, es el ambiente ¿Te vas a encontrar también con rostros parecidos? Sí, sí, sí Por ejemplo, mira, si ves y observas a los policías Tienen muy parecido el tipo de quijada cuadrada Porque es un estilo y corresponde a un tipo de personalidad Que se dedica precisamente a ese tipo de labor Policías o militares también Militares Ok, pues hay muchas todavía fotografías Les agradezco de veras que nos hayan dado la confianza de observar sus rostros Oigan, todos muy guapos, ¿eh? Y las chicas guapísimas Nada más que me extraña que de repente dicen resentidos, enojados Yo creo que es por el tráfico, ¿eh? Sí, seguramente Yo creo que es porque les hace falta relajarse Se los aseguro, tendremos un programa aquí de humor para que se relajen A ver, aquí tengo a Ernesto, una última foto Si le pueden echar un ojito, por favor, que fue de los primeros que llegaron Lolita, que alcanza a verle Bueno, para los números Él debe tener también una profesión así de números Probablemente él carga muchas responsabilidades, ¿eh? Yo creo que es una persona que tiene muchas, muchas responsabilidades ¿Cómo lo notas en la cara? Sí Pues bueno, eso me viene, ¿no? Ok Este, liderazgo, trabajador Bueno, también Ha de ser un buen jefe, fíjate Lo que pasa es como que de repente se le cargan las responsabilidades Bueno, algunos no se pudieron observar bien porque eran fotografías tipo selfie Que no se veía su cara completa Ahí vemos rostros ovalados, cuadrados ¿Hay algo que decir al respecto? Por ejemplo, aquí esta chica Práctica Su rostro Que no nos puso su nombre Bueno No sabemos Este, porque hay algunas que, que, pues sí Venían con nombre y toda la cosa y otras que no Entonces, los volveremos a invitar No se apuren Norma, por ejemplo Norma, nos faltaste Ya los últimos minutos Norma, pues ella también debe ser alguien buena para los números Ella no, este, tiene un rostro que habla de mucha fuerza física Física Y se ve la foto en una cancha No sé si sea de la porra o si sea de los atletas que andan ahí compitiendo, ¿verdad? Pero sí tiene mucha fuerza física, muy trabajadora También con mucha capacidad Ella debe ser líder de algo, de deporte tal vez Porque su fuerza física es muy clara Yo creo que este programa lo tenemos que hacer en vivo, por favor Para que podamos ver todos los rostros de los que están hablando Y porque ahorita medio nos los imaginamos Me das uno de esos números, perdón, de las llamadas Porque van a ser los que se van a llevar El libro, uno, Lolita Para que, si escuchas tu nombre, vengas por él Teresa Silva, que te llevaste este libro que regalamos el día de hoy Gracias Manuel, gracias Lolita A mis compañeros, buen día Gracias a ti por invitarnos